¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, por poco le cazas! ¡Nunca derrotaré a Azul! Di que sí, Rex. Haces mejor de Bulls que yo. Pero fíjate en mis bracitos. No hay quien pulse el botón de disparar y quincar a la vez. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde lo haces? Eh, ¿Buddy? ¿Eh? ¡Aguanta, vaquero! ¿Buddy, estás bien? No. Sí, sí, bien. Oye, estas son las tareas mientras yo no esté. Las pilas deben cambiarse. Los juguetes del fondo del baúl tienen que rotar. ¡Oh, y que todos asistan al seminario del señor ABC sobre qué hacer si se tragan una parte de ti! ¿Vale? Vale, bien, genial. ¿Buddy, aún no has encontrado tu sombrero? ¡No! ¡Y Andy se irá al campamento de vaqueros ya mismo! ¡No consigo encontrarlo! Tranquilo, ¿Buddy? En pocas horas estará sentado junto a un fuego con Andy preparando deliciosos birriosos. Se dice bizcochos, Bus. Claro, claro, eso. ¿Avisado con el sombrero? ¡Seguid buscando, soldados! ¡Revovedlo todo! ¡Negativo! ¡Sigue el rastreo! El enanito del jardín dice que allí no está, pero que seguirá buscando. No está en la habitación de Molly. ¿Lo hemos revuelto todo? ¡Lo he encontrado! ¿Has encontrado mi sombrero? ¿Tu sombrero? No, un pendiente de mi señora. ¡Oh, mi dulce boniandito! ¡Oh! ¡Lo encontraste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es encantador tener un papá tan grande y fuerte en casa! ¡Genial! Esto es genial. Será el primer año que no irá al campamento por culpa de mi estúpido sombrero. ¿Buddy? Mira bajo tu bota. ¡Bobadas! ¡Mi sombrero no está bajo mi bota! Tú hazlo, ¿quieres? ¡Ah! ¿Lo ves? No está. Solo pone Andy. Ajá. Y el pequeño que lo escribió te llevará al campamento con tu sombrero o sin él. Perdona, Bo. Es solo que llevo esperando esto todo el año porque no hay más días a solas con Andy. Cuando te preocupas, estás tan rico. Bo, no delante de Bush. Que nos vea. ¡Señorita Bopi! ¡Sus ovejas! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Aquí al del almacén de juguetes, Téll! ¿Qué? ¡Están unas gangas fantásticas! ¡Ah! Creo que ya veo salir una del cascarón. ¡Ojo! A ver qué hay aquí. Hay barcos por un pavo. ¡Osito! ¡Prix, apaga eso! ¡Alguien podría oírlo! ¡Ojo, si apaga! ¡Un pavo, un pavo! ¡Y eso es! ¡Tirado, tirado! ¡Así que corre del almacén de juguetes! ¡El amor de Dios es este! No aguanto ese pollo. ¡Le detesto! ¡Chicos! ¡Chicos! Oíd. Tengo buenas noticias y tengo malas noticias. ¡Vamos, canta! ¿Cuáles son? La buena es que encontré tu sombrero, Woody. ¡Mi sombrero! ¡Oh, Slim! Gracias, 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 chico, gracias. ¿No te pareció? Bueno, esa es la mala noticia. ¡Oh, es Buster! ¡Alerta, Kalina! ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Fueos, rodeos, rodeos! ¡Buddy, escóndete, rápido! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ya me has encontrado, Buster! ¡Ya está bien! ¿Qué tal lo ha hecho, Ham? Creo que es un nuevo récord. ¡Bien, chico! ¿Sentado? ¡Patas arriba! ¡Te he dado! ¡Oh, chico, buen trabajo! ¿Quién me echará de menos mientras no esté, eh? ¿Quién me echará de menos? ¿Quién me echará de menos? ¡Bien, buen fin de semana, amigos! ¡Hasta el domingo noche! ¡Están en mi habitación! ¡Patas arriba! Lo ensayaremos otro día. ¡Eh, Woody! ¿Listo para ir al campamento de vaqueros? Andy, cariño, venga. Cinco minutos y nos vamos. ¡Cinco minutos! ¡Hm!